Yo creo que sí, debe haber estado en la inauguración. A ver, monte, bomboncito, estás por ahí. Buena, buena, buen día, buen día a todos de aquí. En la puerta del hotel, como ustedes ya saben, estoy perfectamente alojado. Qué linda, qué linda que es el hotel. Ya va, salen, salen Marjalmari. ¿Qué le gritas? Ya va, ya va, ya va. ¿A cuánto? Tengo la banderita, es la más económica, la banderita uruguay. Está con el merchandising. Sí, la tenemos para mil reales, mil reales es la plata de la casa, ¿bien? ¿Y cuánto es mil reales? Y ponele que son dos mil pesos la banderita. Dos mil pesos la banderita. Es del nylon bueno, ¿no? Tengo la peluquita, la peluquita para los cataríes, vamos. ¿Pero quiere pagar toda la estadía con eso? Eso, ¿sabes cómo estoy haciendo los mangos? Las camisetas, las camisetas ya voy entregando, sigo entregando, sigo entregando. ¿A cuánto la camiseta? La camiseta de Uruguay firmada por Suárez, firmada por Valverde o por el que quieras tú, te lo hacemos en el momento. ¿Pero eso no son las mujeres en el momento? Esto es ostrucha. Por el que quieras, te la hago firmar la camiseta. No, ¿cómo? Y hay mucha gente acá, me pide con Coco, me dice, Coco no me podrá. Ah, bueno, claro. Pero yo le mando, le mando y seguida te la mando. ¿Ustedes tienen los derechos de la AUF para vender todos el merchandising? Yo estoy con el pato celeste. Bueno, señoras y señores, les comento las últimas novedades de aquí, desde la República Islámica del Qatar. Bueno, apareció el micrófono. Ahora sí lo escuchamos. Hay muchos ladrones acá también, sabían que hay mucha delincuencia. ¿En serio? Te roban todo, no podés descuidarte porque viene... ¿Cómo están con el tema...? Y como están con la sábana y todo eso, lo meten para abajo y te llevan a la ladera igual. ¿Cómo están con la sábana? ¿Cómo están con el tema del delay? ¿Decime, Coco? Bueno, no sé si ustedes vieron el festival de apertura ayer. El festival. Muy lindo, estuvo todo. ¿Usted estuvo ahí, Monté? No, no, no. ¿Cómo no? No, no, tenía que hacer unas cosas, tenía que hacer unas compras, unos mandados. ¿Eh? No diga nada. Tenía que comprar pan de molde que me faltaba acá en el hotel. ¿Pan de molde? Jamón, que acá es de camello. ¡No! No es malo, pero jamón medio jorobado. Y después tenía que comprar una cortina de baño que me encargó Marta para cuando vuelva. Y entonces, bueno, después lo vi en la tele, algunos segmentos que fueron pasando. ¿Qué le pareció a usted? Bueno, muy bien, vamos a comentar justamente la parte que me gustó más fue la de las mascotas de todos los mundiales. Estaba Naranjito, estaba el gauchito argentino, de Argentina 78. Estaba el, ¿cómo es? El mexicano, el marietito, ¿eh? El macaquito, ese sí. El macaquito de la familia de suyo. Y este... ¿Y escuchó cuando cantaban Soy Celeste, Soy Celeste? Soy Celeste. Y la verdad que pensé, ¿no? Como Uruguay va a organizar el mundial, ¿no? El que viene el otro, en 2030. Ya me imaginé que entre todas las mascotas iba a estar el termo nuestro. Yo pensé también. Pensé lo mismo. Yo pienso que ahí la FIFA dice, no, no lo hacemos lo de la mascota. Vamos a buscar otra cosa porque esto nos pone en un termo así acá. No se tendrían que enterar primero. Claro, que ni se entere. Bueno, este... Me gustó, bueno, también estaba el chinito ese que cantaba. No sé qué era. Chinito. B-T-S. ¿Eh? De la banda coreana. Coreana, B-T-S. B-T-S. Estuvo. Estaba, a ver, el chinito este, vamos a decir la verdad, no desafinó. Pero acá en carnaval no salen ni los cuiti-cuiti, vamos a decir la verdad, Coco. Es muy exitosa. No pasa la prueba con todo el mundo. Ya que está hablando de la realización del posible mundial 2030, ¿no? Sí, señora. Si tuviera que armar el espectáculo, ¿a quién pondría? Al Coco. Sí, obvio. Ahora hasta las canciones de los argentinos las hacen con la tema del Coco. ¿No viste ese que hicieron? Todo vuelve. Este, bueno, estuvo un actor también, que esto le quería comentar, es exclusiva para todos ustedes. Estuvo Morgan Freeman, que es el... No, Freeman. Morgan Freeman. Freeman camiseta también. Freeman, que es este, no sé si lo traen un negro grandote, pero así, grandote como de dos metros de Estados Unidos. ¿Lo vieron? Sí, es muy conocido, Monta. Ah, ¿es conocido? Es muy. De los actores más conocidos. Bueno, yo lo busqué en Google, no lo tenía. Ah, lo googleó y no lo tenía. Morgan, capaz que es algo de Alexandra, no sé, lo voy a preguntar. No, qué verdad. Bueno, y así transcurrió todo el espectáculo sin pena ni gloria. No le gustó. No le gustó. Poca cosa. Prefiero ver la cantina Bahillo, como que... No, pero... Sí, dígame. No, no, Monta. Lo que pasa es que también en la apertura mundial, nos estamos comparando, capaz, que en los Juegos Olímpicos, que hay más espectáculos. Siempre los mundiales son más altos. Incluso fue hasta más cortito de lo que se preveía, ¿no? Eso es lo mejor. Lo que decía Keisman ayer desde allá decía, por suerte fue cortito. Y es verdad, ¿para qué hacen todo eso todo el día ahí, yendo para acá, yendo para allá? Bueno, vamos a las noticias, señores, y ahí tenemos el festejo, lo que hablábamos recientemente. Y una noticia muy linda, el gesto. El embajador ecuatoriano, porque jugó ayer Ecuador y Qatar, ¿verdad? El embajador ecuatoriano de acá, Uruguay, vio el partido, fue invitado por las autoridades qataríes de acá, y lo vieron juntos. ¡Oh, qué momento! ¡Qué lindo! Yo no voy ni loco. ¿Por qué no? Andá a gritarle en la cara el gol del qatarí. Dejá, prefiero gritárselo a Freddy Krueger en la cara. No, ¿qué dices? Es más, escuchame, le hacés un gol, ¿me entendés? Y le pedís perdón, pa, vos, estaban jugando mejor ustedes, o qué cagás, no, tenés que haber sido ustedes, ojalá lo saquen con el VAR ahora, no, regalen ustedes. Vieron que el VAR se utilizó en el primer partido, en el primer gol que lo hizo el jugador a Qatar, que usó el VAR, y lo anuló el juez después de ver el VAR. ¿Vieron lo que había en la pantalla del VAR? El juez fue a mirar la jugada, y en vez de la jugada, había un árabe que le hacía así. No, estaba adelantado. Estaba adelantado, de verdad, estaba una pierna adelantado. Una uña. Una uña. Hoy es el día, feliz día, chicos. Hoy es el día mundial de la televisión. ¿En serio? Hoy es el día mundial de la televisión, por eso pusimos, pagaron la luz, ¿qué pasó? Estamos como más iluminados, ¿no? Pusieron una bombita de 100, ¿eh? Pero coincide con el día del saludo. Claro. Sí, señor, el día de la televisión. Todos te saludaron acá, el equipo, sí. Sí, no sé, San Salén, San Salén Malecón, vamos arriba. Es el 21 de noviembre, es el día mundial de la televisión, una efeméride impulsada por la ONU, Organización de Naciones Unidas, desde el año 1966 y que busca propiciar el uso responsable inteligente de la televisión como uno de los principales canales de difusión. Claro que sí. El objetivo es impulsar los valores de la ONU a la vez que se le da un uso consciente e inteligente a la televisión. Yo me parece que me estoy cavando la fosa con este... ¿Es un uso inteligente? No, no. Bueno, ya les voy a decir que voy a ir adaptando contenidos también, ¿eh? Algunos contenidos. Por ejemplo, por eso les quería decir que en un triángulo rectángulo, que en un triángulo rectángulo, escuchen bien esto, en un triángulo rectángulo la suma del cuadrado de los catetes es igual al cuadrado de la hipotenusa. Claro. Claro. Por supuesto. ¿Eh? Contenido inteligente. Elevamos la potencia. Bueno, el mundial como motor de la infidelidad. Ah, pero ya cualquier cosa le sirve, ¿eh? ¿Para qué? No, pero yo la leí, lea, escuchenlo porque tiene algún punto ahí. Tiene, sí. Varios puntos tiene. El mundial como motor de la... Según la encuesta de la empresa Second Love... ¿Qué? Second Love quiere decir amor seco. Una plataforma para infieles. Yo no puedo creer. Te agarran en catar, ¿sabes cómo va? Una plataforma para infieles. Atento. Chicos, que la mitad de las mujeres registradas en el sitio aprovecharía el campeonato mundial para tener una aventura. Ah, el marido está distraído y... Yo no puedo creer. Entre los hombres lo haría un 15%. El 70% de los hombres y el 68% de las mujeres consideraron que sería más fácil concretar la aventura fuera de la pareja en esta época. Mariana, ¿no está? Yo lo confieso. Antes de Marta, yo tuve una pareja que me fue infiel, ¿sabías? Ah, qué feo. En la época mundial. Sí, no, yo fui infiel primero. Ah, qué feo. No, no, es verdad. Yo fui infiel primero. Con mi pareja, pero siempre asegurándome que el hotel de alta rotatividad que yo iba tuviera cable y los canales para ver todos los partidos. Ay, vos, ¿qué dices? Escuchame. Que si no, ni voy. Y también le debo decir que esto me hace acordar y... Ay, te pone mal. Un día que jugaba a Uruguay justamente, una pareja que yo tuve, yo lo iba a ver el partido con mis amigos en un asado, el asado se suspendió porque el amigo tenía fiebre, vuelvo antes a casa a ver el partido, entro al cuarto y la encuentro a ella con... ¿Con quién? Con un amigo. No. Con un amigo. Ay, no. No, claro, no. Me senté al borde de la cama, prendí la tele y justo venía el partido. Hice como el juez, siga, siga, siga. Qué horror. No, madre. Sí, qué iba a hacer. Si yo había empezado el partido, ¿qué me iba a perder el partido? Qué locura. Este, bueno, y eso es lindo también, que era un amigo, no era un desconocido. Ah, qué dices, qué horror. Eso es lindo, ¿no? De la amistad, ¿verdad? Cualquier cosa, madre. Señoras y señores, aquí los dejo. Buen lunes para todos. Vamos ahí, estamos todos palpitando el mundial, pero antes quiero decirles algo muy importante. Sí. No sé cómo decirlo, porque uno viene de chiste en chiste, pero se nos fue una grande de, bueno, una amiga, una persona que imité muchos años, una persona, ¿cómo decirles? Acá tengo la palabra, auténtica, realmente auténtica. El saludo al cielo por todos estos años. Muchas gracias por tu amistad, Daisy Tourné. Gracias. 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 Gracias.